¡Hola, hola mi gente, mi people soy Danza! Bueno, vemos que hacen todo bien, tenemos un nuevo video espectacular, mejor dicho, súper bacana. Sí, vamos a conocer otra partecita de México, súper bacanísima, de Ciudad de México, de Ciudad de México, de Ciudad de México. Exactamente, vamos a conocer a través de los ojos de un ejemplo que estuvo por allá, el barrio Santa Fe, ¿sí? Que dicen que es el lugar más rico, más próspero de la Ciudad de México. Entonces vamos a verlo, a ver qué tal. Además que lo va a caminar, ¿cierto? Sí, parece que lo va a caminar. Vamos a verlo, vamos a ver qué tal este video. Ojalá les guste amigos. ¡Go! Y nos explican todo lo que vemos en este video también, nos dejan ahí en comentarios que vimos. ¡Chao! ¡Sigamos! ¡Chao! Se ve mucho desarrollo de esta zona, no sé si me estoy equivocando, pero siento que hasta ahorita en Ciudad de México es la zona más desarrollada. ¡Tremendo gente! Quiero que vean por allá, lo moderno que se ve. Y quiero que vean por acá las construcciones. Las construcciones de las casas en las Lomas de los Cerros. Quisiera saber si alguien acá tiene una idea de cuánto cuesta un departamento por acá de Santa Fe. Un millón, dos millones, tres millones de dólares. Gente, prepárense para un nuevo video el día de hoy en Santa Fe, el distrito financiero de Ciudad de México. La verdad que se ve bastante espectacular. Así que ya está sentado, prepara la canchita, prepárate para un nuevo episodio de Historia de Viajes. Pero antes, 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 cuando olvides un... Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de aquí de Historia de Viajes. Tal como les dije, iba a hacer videos en México, así que ese es el primero de muchos. Y estoy empezando en un lugar que la verdad que me está llamando muchísimo la atención, que es el barrio de Santa Fe. Pues me han dicho que acá viven los ricos, así que he venido a explorar un poco cómo es que viven los ricos en Ciudad de México. La verdad que he llegado y he visto edificios tan altos. La verdad que estoy bastante sorprendido, me siento en Nueva York, en Houston, no lo sé. Pero la verdad que estoy bastante sorprendido. Así que acompáñenme a explorar este barrio de ricos aquí en Santa Fe, en Ciudad de México. Viajeros, Santa Fe se caracteriza por sus rascacielos corporativos y es el distrito más moderno de la Ciudad de México. Las calles son bulliciosas durante las horas de trabajo y las más silenciosas durante la noche. Albergan restaurantes de comida internacional que ofrecen desde comida rápida hasta la comida más exclusiva de toda Ciudad de México. Datos de historia de viajes, señores. Oye, pues como que estamos un poco de malas, espero que mejore el clima. Ahorita nos dicen, bueno, ha llovido un poco, así que espero por favor que salga el sol. Pero la verdad que todo esto, en serio, se ve muy moderno. Me gusta esta parte de la ciudad. Para llegar a Santa Fe, gente, es muy fácil. Solamente tienes que ver en Google Maps y te va a decir qué medio de transporte público te hace llegar a Santa Fe rápido y barato. Me dicen camiones en el medio. Se ve mucho desarrollo en esta zona. No sé si me estoy equivocando, pero siento que hasta ahorita el sur de México es la zona más desarrollada. Así que me gustaría que me dejen sus comentarios si en realidad estoy en lo cierto. Bueno, por allá veo que dice... Se me vende. Y la verdad que yo quisiera saber si alguien acá tiene una idea de cuánto cuesta un departamento... ¿Ella sí? ¿Cuánto cuesta eso, amigos? Me gustaría saberlo para que te vea un millón, dos millones, tres millones de dólares. Si lo sabes, hazme lo saber. Es que es mucho billete. Bueno, gente, tengo la impresión que estoy en Nueva York, pero no estoy en Ciudad de México. Sí, es que es impresionante. Es una zona más exclusiva de Ciudad de México que se llama Santa Fe. Los edificios se ven impresionantes. ¿Para qué? En realidad estoy bastante asombrado. Qué lindo este lugar. Bueno, gente, se me está haciendo un poquito complicado grabar porque todo el mundo me dice... No, no puedes tomar fotos, no puedes grabar, no puedes hacer nada. Pero contra todo eso, esperemos que salga un super video aquí. Espero. Tremendo, gente. Quiero que vean por allá. Esa avenida está bacana. Y quiero que vean por acá las construcciones de las casas. Tremendo, gente. Quiero que vean el estilo de las casas. Vamos a darle zoom. La verdad que me gustan, ¿eh? Yo no le gustaría vivir ahí. A mí me encantaría ver ahí. Podría ver todo lo que se ha hecho. Y tiene buena vista desde ahí, exacto. Pues iba a decir. Aquí en Santa Fe también se encuentra uno de los centros comerciales más grandes de México y quizás de Latinoamérica. Pero cuando fui con mi cámara me viven con cara de malos amigos. No me dejaron grabar, así que pasé esta vez. Bueno, después de ver un poquito así cómo se ve tan grande, parece Nueva York. Sí, esta parte de Santa Fe. No sé cómo decirlo. Distrito, Colonia, no sé. Me pueden dejar sus comentarios sin ayuda. Ahora vamos a visitar uno de los lugares muy concurridos acá en Santa Fe. Ahí debe venir, que sea el Parque de La Mexicana. Me han dicho que es muy grande. Parque de La Mexicana. El Parque de La Mexicana es considerado el reciente pulmón urbano de la poniente ciudad de México. Recientemente nada más inaugurado que es 5.5 de 2017. Bueno gente, este Parque de La Mexicana de verdad que se ve muy grande, se ve muy bonito. Veo que hay un lago por allá, voy a explorarlo. Se ve bonito, se ve bien. Sí, o sea, me he quedado bastante anonadado, lasimosamente. No puedo volar mi drone acá. Es una gran pena, pero vamos a averiguar. Personalmente me gustan muchos esos espacios porque siento ideal para pasarlo por familia y créanme que este lugar es genial para estar un único, único. Vea, no puedo imaginar que este lugar alguna vez fue un basural, pero bueno, ahora sí. Un basurero. Aunque también he leído por ahí que hay unas cosas turbias. Por ahí leí que el centro comercial, a las personas que eran dueños de los terrenos del centro comercial, las estafaron y en vez de comprarle sus terrenos para que hagan el centro comercial de Santa Fe, que aún sirven en cualquier momento, pues simplemente firmaron un contrato de donación así. Pinche ricos que se aprovecharon de la gente humilde. ¿No se las agarraron que sí? Normal. Sí, eso es normal. ¿Será verdad, amigos? ¿Es verdad? Pero yo sí creo. No sé si ha sido verdad que el centro comercial de Santa Fe es gracias a una estafa que les robaron a las personas que vivían ahí. Quisiera saber en su comentario. Eso no es solamente allá, en todo Latinoamérica pasa eso. Impresionante. Se parece muchísimo, se parece muchísimo, bueno, muchísimo no, por tener sus parecillos. No nos vayan ahorita. Sí, porque aquí acá, ay, dejen de decir que Colombia se parece a México. No, y de hecho sí les decimos que Ciudad de México justamente nos tiene aterrados porque la infraestructura es muy diferente. Lo que pasa es que si hay ciertas cositas pequeñas que como que uno dice, ay, tiene un aura, tiene un parecidito chiquitico a tal cosa. O sea, me recuerda a Calmados. Sí, ya, sí, aquí en Bogotá hay un patio de bolívar que te maneja así bien, bien verdoso. Súper verde así. Con un lago mucho más grande que este dice, muy bonito. Sigamos. Te voy a dejar una foto ahí. Una foto de tu parqueada ahí ahorita. Oiga, por eso, pues, eso está, en sus propios chores. Gente, hay algo que me llama muchísimo la atención y quisiera que me sacaran la duda, miren, ven acá, son como asientos. Y aquí es como un auditorio, como un teatro. Quisiera saber si en tiempos normales acá la gente se acerca y tiene algún tipo de espectáculo porque inclusive hay como una entrada por allá donde se podrían entrar los actores, los danzantes, etc. ¿Una entrada? No, no, pues ahí, para que suban ahí, como esa plataforma. Pero lo que Jimmy dice sí es cierto, o sea, y más esto lo termina de comprobar, esa plataforma que tienen ahí que aparentemente de verdad es como si parque para alguna presentación. Sí, exacto, sí, chévere. En el parque de Simón Bolívar, ustedes que querían saber un poco más de Colombia, en Bogotá es un parque, pero a diferencia de este, ese parque sí está cerrado. O sea, eso no es que usted pueda entrar allá, creo que incluso hay que pagar artículos. No, no, es gratis. Bueno, pero sí está cerrado como para protegerlo porque pues sí, la verdad es que la gente no cuida mucho. Me doy cuenta que aquí México, espera, México sí cuida mucho y este parque está abierto. Este parque que nosotros les decimos es así, súper verde, súper bonito, ustedes van allá, se acuestan, acampan divino, pero sí está cerrado porque pues hay que cuidarlo. Y también tiene una planta así como para conciertos. Sí, 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 pero este me gustó, está chévere. Sí, claro, y me aterra lo que te digo, está abierto. Las cosas de Santa Fe, me encanta. O sea, de verdad que uno tiene aterrado de lo que cuidan. Además, el parque de la Mexicana cuenta con un enorme lago artificial donde con suerte encontré patos silvestres. La verdad que me quedé muy enamorado por todas las familias que me estaban en el parque de la Mexicana. Voy a ganar de ir a conocer este parque, se ve bonito. Este parque está muy bien señalizado, aunque creo que soy un poco despistado y terminé perdiéndome un poquito. Perdiéndome un poquito. Es que resultó allá arriba en la piedra. Es de donde se está el parque. Lo que me llamó mucho la atención de ese parque es que no solamente hay un área para niños, sino hay como dos áreas para niños. La verdad que a mí me hubiera encantado crecer en un parque tan grande para poder jugar y hacer todas esas cosas de niños. Bueno, me parece muy bonito que hay formas como que artísticas por este lado de ese sector del parque. Y coincidítas, mirá. Por ejemplo, que hay una bonita iniciativa de un tipo de arte, que es cómo podemos cultivar una sociedad más justa. Entonces, como que te da audios y que las cositas... Sí, es que me llevan aterradas eso. Si a mi lugar en Colombia se hacía, ya estuvieran rotas. De verdad, es muy triste, sí. O amarradas, porque si no se las roban. Sí, es que no es que nosotros queramos alarmar en nuestro país. Lo que pasa es que es triste que tenga ese tipo de cosas que no cuidan. Pero ya están sueltas. Si estuvieran aterradas y todo bien cuidado. ¿A quién me gustaría estarían amarradas? ¿O estarían enfotadas ayer? Sí, más que como tal Colombia, en Bogotá. Oye, qué bonito parque. Muy bonito. La verdad que me gustan muchos espacios como este, porque no solamente está pensado para el turismo, sino también hay un espacio para los niños, donde puedan recrearse. Es un espacio enorme, porque bueno, vengo en un país donde los parques son bastante pequeños. Así que ver un parque enorme, que me entusiasma y por momentos hasta saca a mi niño interior. Ah, y otra cosa. Estoy buscando la plaza, pienso que me he perdido, pero bueno, no la plaza, el mirador. Pero pienso que me he perdido, pero pienso también que es este, porque siento que de acá se está viendo todo. No sé, ¿lo reconoce ese lugar? ¿Es el mirador en realidad? Estoy buscando gente hace... Qué loco. Y no encuentra a nadie. Pero nada, continuamos, porque hay cosas mucho más lindas hoy, aparte del mirador. Este parque de la plaza. No, pero este parque de verdad se produjo un tema que... Uf, mira, están listas. Ahora han pasado noticias de... Atención, última hora se perdió un peruano en parque que no... El parque del mirador. Ah, no, la americana. Es que está impresionante. Uf, mira eso. Oye, miren, acá lo curioso es que han destinado una vía solamente para corredores y es como que hay un material especial como para que no... Ah, sí, sí, la luz vica. Oye, pues le voy a probar y la verdad que se siente bien chido, corre por acá. Sí, es como... Estas son además que tienen las piezas de aquí mismo que son... La pieza es de mis horas favoritas porque tienen la modernidad y tienen la naturaleza. Impresional. Como que la mezcla hace el equilibrio en contraste, increíble. Acá tengo una duda, no sé qué es lo que están construyendo acá. Si alguien sabe, por favor, déjenme sus comentarios. ¿Qué van a hacer acá? ¿Más una ampliación del parque? La verdad que me gustaría saberlo. ¿Qué van a hacer ahí, chicos? El paisaje de la Dominicana destaca por los modernos rascacielos de fondo que conservan más de 3.000 especies de árboles, lagos, mares de pasto, jardines, puentes, plazas, andadores que te llevan de un punto a otro. Además, puedes tomarte un selfie y subirlo a tu Instagram porque tiene Wi-Fi gratis, gente. ¡Qué genial! Eso sí está bacano. También hay oferta gastronómica, pero está un poquito caro y como soy un viajero, algo humilde, preferí guardar para mis taquitos de canasta. También, gente, algo que me hubiera encantado tener en mi país o cerca, donde vivía, que se puede contemplar los patinadores en los 7.500 metros cuadrados de skate park. Sí, es enorme. Cabe gran variedad de rampas, un área de street juegos, de escaleras, tuberías, volcán, el primer vol de Ciudad de México, hecho de concreto con 2.7 metros, metros de altura aproximadamente. Y presumen tener certificaciones para competencias internacionales avaladas por el Street League Escape Board. ¡Salté! Jero, de corazón espero que conozcas esta parte de Ciudad de México y Santa Fe. Yo quedé fascinado y conmigo será hasta la próxima aventura. Y no olvides suscribirte en este canal. ¡Hasta la próxima! Es espectacular, pero tengo una pregunta, ¿por qué no dejaban grabar? O sea, yo sé que en algunos lugares no dejan grabar justamente por el hecho de que, por ejemplo, el palacio, el gobierno y todo, no dejan que uno grabe. Pero ¿por qué no dejan grabar una parte de la ciudad que es tan bonita? O sea, quedé con ganas de ver. Y date cuenta de lo que él dijo, no, no pude grabar. O sea, sí se me hace un poco como raro, raro. O sea, ¿cómo lo digo? O sea, es por lo que son ricos y de pronto les da miedo que les graben y algo así. Es lo que pasa porque es que realmente esa parte está muy bonita y no pudo hacer nada. No sé, pero me encantó. Pero lo que se vio, uff. Amigos, muchas gracias por vernos. Si les gustó este video del Santa Fe, Barra Santa Fe, bueno, como lo llaman allá, Barra Santa Fe, es una colonia. Bueno, no sé, Santa Fe. Entonces, regálenos ese like poderosos aquí al canal. Coméntenos, ustedes allá aquí viven en Ciudad de México, que conocen este parque o conocen esta zona, ¿qué tal es? Si tienen algunas fotos o videos de esa zona, envíenlos a la Instagram que queremos también publicarlos por ahí. Vamos a empezar a publicar videos y cositas que ustedes nos autoricen para publicar. Un amigo mexicano, después lo vamos a dejar ahí más adelante, nos mandó unas fotos de Cancún y unos videos de Cancún. Vamos a subirlas a la Instagram, se ven de noche. Uff, vamos a subirlas ahí a la Instagram, pendientes de la Instagram porque esas fotos se suben hoy. Y esos videos, ustedes ya saben, amigos. Y para respuesta de alguien que nos había dicho que los extranjeros solamente quieren ir a conocer Cancún, pues no. Nosotros estamos tan enamorados de lo que es muchas partes de México, que en estos momentos sabemos que vamos a ir un día a México, pero no sabemos a qué ciudad como tal puntual vamos a ir porque es que todo es, no sé, Guadalajara. No sé. Bueno, amigos, estamos hablando. Estamos hablando, chicos. Botón. Botón. También, amigos, trae sueldos por acá. Botón de gratis para ir activo y para que se suscriban al canal principal de la secundaria. Muy bien, chao. Pero sí, chao. Botón de gratis para ir activo y 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 activ